¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy me van a estar acompañando a decorar la entrada de mi casa. Voy a brindarles dos ideas diferentes. Siempre me emociona muchísimo decorar la entrada porque es una parte de mi casa que cuando la gente entra es lo primero que ve, la primera vista. Entonces voy a empezar a colocar esta bella bandeja que es de espejos. Y aquí encima vamos a estar agregando este Ginger Jar que es de la tienda de Home Goods. Por aquí les voy a estar mostrando el precio y si quieren encontrar de estos jarrones más económicos les recomiendo que vayan a la tienda de Ross. Ahí siempre pueden encontrar cosas más accesibles y en muy buenos precios. He puesto hortensias por casi toda mi casa y aquí no va a ser la excepción. Estuve consiguiéndolas en la tienda del dólar. Por ahí les muestro el precio. Siempre hay que darle un toque de frescura porque eso hace que el ambiente se vea más agradable. Voy a estar agregando varias ramas para que le dé un aspecto más voluminoso y se mire más bonito. Yo siempre he pensado que no importa qué tan grande o qué tan pequeña pueda llegar a ser la entrada de tu casa. Siempre hay que decorarla. Yo sé que todas las personas tenemos gustos muy diferentes tanto en decoraciones como en colores. Pero siempre cada una de nosotros le damos ese toque único a nuestra casa. La entrada siempre es la primera impresión que la gente se lleva cuando entra a tu casa. Por acá les quiero mostrar este otro jarrón que es muy pequeñito. Este lo conseguí hace como unos dos años en la tienda de Ross. De hecho lo agarré en una super oferta. Por aquí les quiero mostrar el precio. 2.49 Lo compré cuando estaba empezando eso de la pandemia. Así que yo aproveché y compré varias cositas que me gustaron en ese tiempo. Y bueno ahorita los estoy volviendo a reutilizar porque siempre hay que reutilizar nuestras cosas. Si ya tenemos no hay necesidad de gastar. En esta esquina de la mesita voy a estar agregando este libro. Tú lo puedes utilizar tanto de decoración como para darle altura a las cosas. En esta ocasión voy a estarle dando altura. Aquí voy a estar agregando un busto que me gusta muchísimo. Casi siempre lo utilizo en varias de mis decoraciones. Y para darle ese toque un poquito más alegre voy a estar agregando esta vela en color azul. Y un pajarito muy bonito que está perfecto para este verano. También si tú gustas puedes utilizar los libros con portadas diferentes para que se vea como más vibrante. Si le quieres dar un poquito más alegría a tu casa puedes agregar como portadas que sean del verano. ¡Gracias! 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 Para la parte de abajo de la mesita voy a estar agregando solamente este aro. Que en realidad es para colocar una vela, pero pues como es la parte de la entrada lo voy a estar dejando así solito. El toque natural nunca debe faltar en nuestros hogares ya que eso le da un ambiente diferente a nuestra casa. Más de frescura, muy acogedora. Y bueno, aquí en esta esquinita donde tengo los espejos voy a estar agregando esta belleza de hortensias que sí son naturales. Por aquí les voy a estar mostrando cuando mi esposo las estaba transplantando. Las compré en la tienda de Home Depot y la verdad es que estaban súper súper bonitas que yo quise decorar mi casa por dentro y por fuera. Y bueno, todo iba tan bonito. Estas hortensias lucían súper bonitas cuando las compré, pero después de unos días se empezaron como a marchitar. Solamente las azules, las rositas están intactas. Por aquí les voy a mostrar más o menos para que ustedes las miren cómo están. Aquí en esta maceta agregamos dos hortensias y no sé si les falta como más espacio porque una de ellas pues es la que se empezó como a churir. Compré varias hortensias para decorar mi casa. Una de las quiero para la parte de afuera de mi casa y estuve dejando esta en color rosita. Tiene dos tonos, rosa subido y rosa abajito por la parte de atrás y también la azul. Esta me la trasplantó mi esposo a esta maceta que compré en la tienda de Home Depot. Me parece súper bonita. Siento que va a ser una combinación muy bonita. Lo único malo es que no tiene base y si la coloco en el piso pues no se va a ver mucho. Así que ahorita les voy a mostrar la base que es igual a la que ya tengo dorada. Es idéntica para ver si queda bonita y si no pues voy a ver en qué parte de mi casa la puedo colocar. Así es como lucen las hortensias. La maceta rosita creo que le voy a tener que buscar otra base diferente que vaya más de acuerdo con la maceta porque siento que esta no queda. Por lo pronto la voy a estar colocando en la parte del suelo porque pues siento que se ve más bonita de esa manera. Quiero mostrarles mis hortensias. Cuando yo las compré estaban así de esta manera súper lindas pero una vez que mi esposo las trasplantó a esta maceta empezaron como a churirse. No sé si no les gusta estar aquí en esta maceta porque esta de aquí está muy linda y por la parte de abajo tiene otra muy linda también y le están saliendo como retoñitos. Esta en color rosita está intacta. Siento que le gustó mucho esta maceta porque no le ha pasado nada. De hecho en la parte de afuera de mi casa tengo una maceta de hortensias en color rositas y no saben lo bonita que está. No sé si también eso es algo que sea pues también que tiene que estar afuera. Miren, por aquí les muestro. Y así es como estuvo quedando esta primera idea. Me gustó muchísimo el resultado. Siento que le da un aire totalmente diferente a las demás áreas de mi casa porque si se dan cuenta aquí no utilicé mucho el color rosita solamente en la maceta que tiene las hortensias rositas. Miren, por aquí les muestro. Para esta segunda idea voy a estar utilizando estos tulipanes que son en un color cremita. Voy a estar agregando tres de ellos y como pueden darse cuenta ya tienen algunas hojitas verdes que eso es también lo que le va a dar un toque más fresco a esta área. Como este jarrón es un poco grande, sentía que las ramitas que ya tienen los tulipanes se fueron como muy para abajo entonces decidí colocar esta otra ramita en color verde. La voy a estar acomodando bien para que le dé una forma un poquito que tenga más volumen. Y ya por último voy a estar agregando este león que es uno de mis favoritos. Me gusta muchísimo porque siento que la corona en color dorado le da ese toque de elegancia. Este lo compré en la tienda de Ross. Por aquí les voy a dejar el precio. Y bueno, así es como quedaría esta segunda idea. Algo muy sencillo. Pero también le da ese toque veraniego. Así que espero que este video te haya gustado muchísimo. Que te puedas inspirar. Que puedas tomar muchísimas, muchísimas ideas. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre me acompañan en cada uno de mis videos. Deseo de corazón que tengas un día lleno de muchas bendiciones. Para ustedes, para su familia. Les mando un abrazo muy muy grande. Y los veo en un próximo video. Bye. I wish I could be sorry for the...